Hola yo soy Charly y bienvenidos a de primera el programa de redes sociales donde estaremos haciendo un repaso a los marcadores que nos dejaran los juegos de la jornada número 6 del torneo claustura 2022 antes de comenzar con la información te hago la invitación que si aún no te has suscrito al canal vaya si lo hagas también puedes comentar, darle me gusta y compartir este video ahora si comenzamos y los 6 juegos de la jornada número 6 se llevaron a cabo el miércoles 9 de febrero comenzando con el juego 1 en el Ramón Flores Berríos donde los locales del municipal limeño empató un gol ante el club deportivo FAS y los goles en este partido el primero al minuto 70 por parte del club deportivo FAS Rudy Clavel y el empate vino de Quiñones al minuto 82 por parte del limeño y el juego número 2 fue el que se llevó a cabo en la cancha del Cucatlán donde Atlético Marte empató a 0 goles ante el Jocoro y el juego número 3 se llevó a cabo en la cancha del Gregorio Martínez donde Chalatenango se llevó la victoria 1 gol por 0 ante el Once Deportivo el gol del Chalatenango fue anotado por Carlos Salazar al minuto 45 y el juego número 4 se llevó a cabo en la cancha del Calero Suárez donde Metapan empató a 2 goles ante el Águila los goles en este partido por parte del Metapan Renderos al minuto 11 y Cristian Gil de penal al minuto 45 más 2 por parte del Águila Mayen al 55 y Medrano de penal al 67 y el juego número 5 se llevó a cabo en la cancha del Sergio Torres Rivera en Usulután donde Luis Ángel Firpo empató a un gol ante el Platense los goles en este partido el primero Jefferson Polillo al minuto 43 de penal le daba el 1 a 0 a Firpo y el empate del Platense vino gracias a Juan Camilo Delgado al minuto 90 y el juego número 6 se llevó a cabo en la cancha del Estadio La Delicia donde Alianza se llevó la victoria 3 goles por 2 ante el Santa Tecla los goles en este partido el primero el Santa Tecla fue anotado por Barraza al minuto 7 luego el empate de Alianza vino por parte de Tamacas al 9 luego Romero al 38 marcaba el 2 a 1 a favor de Alianza luego el Santa Tecla empataría gracias a Castro al minuto 41 y al minuto 58 Iván Mancía marcaría el 3 a 2 a favor de Alianza y luego de haberse disfrutado los 6 juegos de la jornada número 6 nos dejó una cantidad de 14 goles anotados y así queda la tabla general de posiciones luego de la jornada número 6 en el primer lugar Águila con 14 en el segundo Metapan con 10 en el tercero Jocoro con 9 en el cuarto Chalatenango con 8 puntos en el quinto lugar Alianza con 7 puntos y un partido a menos en el sexto lugar Once Deportivo con 7 en el séptimo lugar Marte con 7 en el octavo lugar Santa Tecla con 7 en el noveno lugar FAS con 6 y un partido a menos en el décimo lugar Firpo con 6 en el onceavo lugar Platense con 4 y de último lugar Municipalimeño con 3 puntos y así queda la tabla acumulada siempre prestandole atención a los dos últimos lugares en el onceavo lugar Metapan con 26 y en el último lugar Municipalimeño con 18 puntos y así queda la tabla general de goleo en el primer lugar Kevin Santamaría del Águila con 4 goles en el segundo lugar Barraza el jugador de Santa Tecla con 4 goles y en el tercer lugar Vladimir Díaz el jugador de FAS con 3 goles y ahora sí ya quedas al tanto de todos los resultados que nos dejó la jornada número 6 del torneo Clausura 2022 si te gustó el video de nuevo te hago la invitación a que te suscribas al canal nos vemos hasta la próxima y recuerda siempre que nunca nos falten los goles